buenas chicos mira con lo que está viniendo mi canal sobre todo sobre la serie de Deadpool y mi posible cosplay acerca de Venom he decidido dar un cambio en mi vida y empezar a tomarme un poco más en serio mi nutrición y la salud de mi cuerpo tanto física como mentalmente y para ello tengo aquí a un gran amigo mi coach mi todo Javi entra por favor aquí está vale y nada lo que vamos a hacer es mejor explícalo tú vamos a comenzar con un reto con Aitor sobre todo para irle guiando con todos sus hábitos nutricionales que estamos viendo ahí un poquito todo el caos que está teniendo pues eso con todo su trabajo afluencia de gente todo lo que ya estáis viendo en el canal que no para entonces bueno guiándole un poquito hábitos saludables vamos a hacer un poco de mejor nutrición hábitos de deporte colitas que le voy a estar yo guiando siempre que vais a ir viendo cómo vamos a ir evolucionando así que vamos a hacer la primera puesta en marcha que es con una báscula tanita que tenemos por aquí vale donde van a salir todos los parámetros que vamos a apuntar aquí ahora en esta hojita y de aquí vamos a ver cómo está Aitor y poco a poco semana a semana vamos a ir viendo cómo con el reto evoluciona y vamos mejorando todo porque en concreto tenemos cinco semanas este reto es sin ningún tipo de ayuda externa y debatidos del balai como él es proveedor y sobre todo es coach acerca de tu vida saludable vale es sin nada eso solo ejercicio y una mejor alimentación que me llevará a controlada un poquito javi vamos a poner todos los tips y todo que él sepa que le den que estudie porque aparte de eso como estáis viendo aquí tiene muchos diplomas ya que él ya es si y quiero masajista si es mi fisio también de toda la vida así que todo hay que decirlo pues me ha hecho ese favor de hacerme el seguimiento y darme un poco porque él sabe que es muy ilusionado con lo que está viniendo y sobre todo con ese traje de venom que tengo mirado que va a ser brutal para ello en estas cinco semanas tengo que con ejercicio y una mejor alimentación mirada por javier y bajar no peso sino volumen ya que el peso tampoco es una locura que son 90 y tantos kilos no sea no lo dirá y yo no me obsesiono porque es algo me ha dicho javi siempre cada vez que vengo a que me toque un poco los músculos y el peso es orientativo de cada persona porque el músculo pesa más que la grasa y depende de cómo tenga la constitución y es muy importante no claro así que nada lo veréis y después me iré a un sitio volveré tal ya lo sabréis más adelante no quiero decir nada él ya lo sabe desde le he dicho ya ya lo veréis sobre todo y después en septiembre empezar con otro rector también con javi que va a estar bastante bastante chulo y sobre todo chicos si queréis un estudio nutricional totalmente gratuito gracias a javi y a mi canal sólo tendréis que enviar un mensaje directo al instagram que viene por debajo o al email que nos ha proporcionado así que nada chicos muchísimas gracias y vamos a empezar un poco con tu rutina de trabajo vale vale entonces a ver que no quiero que nos hago todo tal calcetines también acuérdate fuera para calcetines vamos a ver que cargue vamos a ver que cargue luego pone forma de rocky vale ahí mirada al frente me salgo de plano si sonríes siempre dice que quita un pelín más de grasa vale aquí tenéis que quede constancia amigos que no voy a inventar nada lo vais a ir viendo todos por ahí vale primero 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 tenemos ahí el peso con la grasa ahí se ve bien luego arriba masa ósea reserva de calcio tenemos luego la el valor del agua vale luego el músculo constitución física que tenemos también tenemos por ahí calorías que quemamos en reposo metabolismo basal edad metabólica kilo julio bueno a veces no usamos mucho y la grasa visceral así que la apuntamos vamos a apuntarlo venga lo tenemos lo tenemos aquí hay constancia de que aquí no hay trampa cuánto peso ves 92 con 3 ni uno más ni uno menos nada ha sido por el vasito de agua y la inflamación que me ha soltado ahí sí he cogido peso ahí 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 estás llenado de ilusión sí sí y de la patrona también te va a llevar toda la venta sí 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 ahora vamos a comentar un poco los resultados que nos comenta un poco él, tal, mi cuerpo, lo que debería, lo que no debería y mañana ya empezaremos con la rutina este seguramente este fin de semana suba el primer vídeo con las rutinas que me tienen preparadas en un parque cualquiera no nos queremos meter en gimnasios en nada todo natural todo natural que para que veáis lo que hace y después en septiembre ya veremos la magia que puede llegar a hacer y sobre todo para que vosotros mismos podéis hacer esto en cualquier lado sí porque siempre ocurre lo de no es que no tengo tiempo es que mi padre, es que la abuela, es que tengo fiebre sí, claro entonces ya vais a ver que con esto sí o sí lo podéis hacer todos sí, lo vamos a hacer con esto un poquito más a lo loco sin tanto control con eso que es más nutricional pero lo vais a ver también claro porque yo le he pedido una rutina de media hora al día o sea media hora tenemos todos os voy a quedar media hora al día con Javi en un parque que hay aquí en donde vivo y vamos a darle un poquito de caña allí no quiero nada más, solo que se vea ese reto esa, lo que se puede llegar a hacer con un poco de ganas y de pasión eso es vale, empezamos entonces ¿qué tenemos por aquí? el primero, el peso esto, lo que siempre sabéis chicos esto no sirve para nada porque el peso, como bien sabes ¿qué pasa? ¿no ocurre? que depende de las personas o sea, todo depende de tu masa ósea de todo el músculo que tengas, que no tengas o sea, eso es muy relativo vale, eso es sí, la idea principal es eso porque yo a mucha gente le digo vale, ¿qué ocurre? si vas a la playa y pierdes 5 kilos ¿está bien? ¿está mal? ¿tú qué piensas? ah, pues no sé, está bien, ¿no? porque he quitado 5 kilos vale, y si te digo que es de agua y de músculo ah, no, joder, eso no me gusta claro, pues eso es lo que está pasando tú te estás pensando siempre en una báscula normal no como estas y estamos haciéndolo a lo loco sin tener ese control entonces es lo que pasa que tenemos ese desajuste entonces, bueno, esto lo vamos a hacer muy sencillo todo, explicarlo como está de todo porque si no esto se nos puede ir a mucho más entonces, bueno, vamos a hacerlo sencillito nos sale de grasa que está en un 24,4% jaja, está todo ahí en los estillizos entonces, eso se nos va a que de 18 a 39 años el rango natural normal es de 8 a 20 entonces 24,4% yo estoy un poco por encima un pelín si nos salimos por aquí aquí estamos un pelín por encima donde he hecho yo la marquita lo gris es lo saludable pues bueno, lo vamos un poquito no pasa nada vamos a ir viendo como va a ir bajando esto sin problema si, si que más tenemos agüita en el hombre justo la alarma joder, que bien claro está todo controlado todo la cosa del directo 50, 55 53 estamos bueno un poquito con el agua cuidado vale aquí lo tenemos agüita esto también os vamos a ir explicando que sería lo ideal de meter cuántos litros depende del peso que nos dice la OMS todo eso lo vamos a ir viendo no os preocupéis que más masa muscular este sí que es lo bueno que nos sale bastante potente porque salen 66 kilos de masa muscular soy un toro la cosa es que el toro siempre tiene nada pero por dentro el toro está fuerte está como uno de lidia sí, sí exactamente entonces nos sale un 3 ¿qué es esto? pues eso lo hemos visto que el porcentaje de grasa está un poquito alto pero la masa muscular está alta esto lo tenemos aquí familia está un 3 que quiere decir alto enfoco ahí alto en grasa pero alto en masa muscular ¿vale? entonces mucho mejor porque a nada que bajemos esa grasa se va a quedar el toro así fuerte fuerte como los robles también decía un amigo fuerte como la pata de un colibrí pues claro muy fuinita muy fuerte aguanta mucho como el bambú el bambú también aguanta todo entonces muy importante porque luego fíjate 2.092 calorías quemas en reposo por tener toda esa masa muscular quemas bastante por esas siempre se come a ver culo siempre lo hago que más todo ya 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 haremos un antes y un después también yo haré otro también y este es Wilson se va a conseguir tú tranquilo entonces va a estar en buenas manos Wilson se ve de la puta que nos indica también edad metabólica fíjate bueno tan solo tienes una edad de 40 años estoy bien pero está bien nada eso solo nos dice que si tenemos 25 añitos pues vamos con si unos 15 añitos 15 añitos no pasa nada 15 que no es un piloteo tonto cada semana cambiará esto me supongo va sirviendo entonces vamos a ver de qué forma evoluciona esto haciendo eso de forma natural y de forma muy guiada con esa nutrición y el deporte también claro vale 40 ideal que esto esté por debajo de nuestra edad real yo por ejemplo como si un chaval así tan en efecto me salen 12 años porque estoy porque no me recorto esto mucho y no por la altura no por la altura si está más fuerte que mi la imagínate no sabéis ni que años tengo yo te lo digo yo rápido no lo calculáis entonces vale que más por lo menos no pasamos de puta yo no sé si perderás o no pasamos de puta como siempre vale 3,5 de masa ósea esto nos dice que en un hombre de 92,3 tendríamos que estar en 3,3 más o menos pues 3,5 bueno estoy bien bien de momento son las reservas de calcio que tenemos en nuestro cuerpo ya está no os digo mucho más porque si no yo siempre estoy tomando leche lo malo que ahora estoy tomando es lactosa no sé si malo o bueno yo creo que es bueno todo eso lo tendremos que ir analizando lo vamos a poner todavía al explicarlo vamos a ver de dónde salen fuentes de ricas para ese calcio qué hace falta también para que se transporte y se fije que mucha gente no lo sabe y más cositas ahí de información que os va a venir muy muy bien y por último grasa visceral tenemos un 8 que nos sale que lo bien o lo ideal sería de 1 a 4 es la grasa interna que tenemos por dentro que rodea comprime los órganos pero siempre necesitamos un mínimo para que lo sujete porque si no el corazón cómo se sujetaría y de otra está ahí solo necesita grasa visceral pero la mínima entonces un 8 tenemos que bajarlo es como el relleno de los muñecos o la grasa del cocido cuando tú lo coges tienes la dura y la bandita pues esta es la dura la capa dura la del cocino la que te quita las manchas de las sillas de esas de verano así que eso más o menos son todos los parámetros aquí lo tenéis el resumen un poco esquematizado todos estos parámetros que os indico aquí es lo que dice la OMS vale yo aquí no me invento nada y a partir de aquí es con lo que vamos a trabajar con este señor se verán los resultados cada semana hombre se verán y si no a lo mejor te podría hacer hasta un estudio cada semana cuando lleguen los lunes y ver cómo voy evolucionando con todo lo que me está dando este chico que si yo lo vuelvo a recordar que si os interesa y os mola el estudio que está haciendo y queréis que os ayude ya sabéis por abajo al link del instagram un direct o si no al email si os mola más así que sin ningún problema pero bueno hasta aquí y es el estudio de hoy la pequeña intro que vamos a subir un poco para que estéis al tanto de el reto de Jordán le vamos a llamar así el reto de Jordán vale porque toda la vida le hemos llamado a Jordán así que se jode pero bueno pues nada muchísimas gracias vamos a darle caña mañana ya empezamos el reto con lo que tengo que hacer estar muy atentos porque se subirá seguramente lo subiré los fines de semana por la tarde si no es el sábado es el domingo depende como esté de día seguramente los sábados por la tarde así que nada estad atentos vais a ver la rutina de trabajo que nos manda el tipo de nutrición que tengo que hacer y nada ¿quieres añadir algo más? oh poco más encantado de de formar parte del proyecto vamos a ver cosas grandes sobre todo toda la persona que podamos ayudar de más yo encantado ya sabes porque esto lo hago por amar al arte por así decirlo casi o sea que todo lo que pueda ayudar a una personita más ahí hay todo vuestro consejo dudas que tengáis hay mucha mal información que es lo que a mí me dio mucha rabia familiares también han pasado cositas que me ha dado a mí por estudiar más intentar ayudar a más gente así que todo lo que pueda ser de ayuda yo de verdad de corazón encantado a todos chicos y aquí presentan cosas buenas tiene un muy buen perfil este hombre buen potencial y de siempre se lo he dicho hasta que ya por fin no lo ha conseguido si no os tengo vosotros no lo puedo hacer o sea si no me obligo es imposible y yo lo he sido conociendo de muchísimos años sin duda es un gran amigo y aparte un muy buen fisio me ha tratado con mi hombro cuando se me salió con mi ciática con mi fascia lata con los isquios la cadera es un crack y le agradezco mucho todo y sobre todo esto así que nada chicos ya hasta el próximo vídeo que será este fin de semana y nada si queréis ya sabéis por abajo tenéis todo lo de este chico y nada hasta la próxima chicos ha quedado guay tío ha ha ha